Hay que morir por una llama también. Hay que encontrar una llama. Hay herramientas de chill. Es una parte de computadora. Nadie está haciendo entonces el full hierro para hacerlo. Voy a hacer el de rellenar un cofre. Yo, pero si lo pueden hacer antes, vas a hacerlo tú. No pueden hacer ese diamante. No es el cofre, es el limitario. Acabo de alimentar dos pollos. Ok, pero son dos ovejas. Sí, pero sí, para el de los diferentes animales. Ah, sí, sí, va a ver. Ok, pues... Aquí ni un f5. Pensé que se había escapado. Me quiere matar, auxilio. Hay que matar 30 mouse no muertos. Todas las palas también. No sé. ¿Cómo, cómo? Ok. ¡Ah! Yo no estoy saltando, eh. Yo no estoy saltando porque me dijeron... Pero igual no sé cuánto me falta. Me mataba. ¡Ah! Me mataba. Claro.